Para que vean me trajeron uno más chiquito porque no me miro ¿Cómo están? Bien, pues vamos a hablar hoy, bueno ahí dice, enamórate de Dios Primero vamos a comenzar con una pregunta, ¿Quién aquí ha estado enamorado? Sean sinceros ¿Quién aquí ha estado enamorado? Levanten la mano ¿Sí? Bueno Vamos a hablar primero y vamos a comenzar Vamos a ver, inclinen su rostro, acompáñenme en una oración, si les parece Señor Jesús, te damos las gracias Padre porque nos permites estar aquí un día más Señor Te damos las gracias porque puedes hablarnos un poco más acerca de tu amor Señor Y de lo que tú quieres para nosotros y lo que tú quieres de nosotros esta noche Te damos las gracias Padre, te bendecimos y bendigo a cada uno de los chicos que están aquí Habla en nuestros corazones Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de enamorarse Como vieron vamos a hablar acerca de enamorarse de Dios Pero para comenzar vamos a hablar acerca de qué es enamorarse Si me ponen en pantalla, ok ¿Qué es enamorarse? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero muchas personas piensan en enamorarse Y piensan que es un sentimiento pasajero Muchas veces he escuchado de parejas ya adultas que dicen Yo estaba enamorado de mi novio en algún tiempo, lo dice mi esposo Pero ya después de muchos años ya el amor se apagó, la chispa se apagó Yo he escuchado eso mucho tiempo Pero el día de hoy vamos a hablar y vamos a aprender Que enamorarse no es un sentimiento que se apaga así, de la noche a la mañana Sino que es un sentimiento y que enamorarse es para toda la vida Y ese es enamorarse de Dios Pero para comenzar vamos a hablar acerca de enamorarse Enamorarse es un proceso recíproco Dile a la persona de la par, enamorarse es un proceso recíproco ¿Qué quiere decir con esto? Que para que pueda haber enamoramiento Tienen que haber dos personas Así como está en la imagen Tienen que haber dos personas Entonces enamorarse conlleva que una persona enamora Y la otra persona se enamora ¿Ok? Entonces vamos a hablar qué es enamorar Para comenzar Enamorarse es comenzar a sentir amor por una persona Ya me dijeron todos aquí que alguna vez se han enamorado Entonces ya saben a qué significa Qué se refiere sentir amor por una persona ¿Cierto? Entonces vamos a hablar acerca de qué es enamorar Enamorar es conseguir el amor de una persona Ahí hay una foto bien chistosa si la pueden leer Muchas personas enamoran de esa manera Entonces para conjeturar todo Enamorarse es un proceso en el cual Una persona enamora a otra Y la otra persona comienza a sentir y expresar amor Por la persona que la enamora Entonces para comenzar el enamorarse es un sentimiento Recíproco Bilateral Se requieren de ambas partes para poder estar enamorado Una persona enamora y la otra se enamora Entonces este día vamos a ver Que el Señor nos enamora todos los días Y vamos a aprender qué es enamorarte del Señor Entonces para seguir con la predica Los voy a dejar con un video El amor de Dios verdaderamente es asombroso El día de hoy vamos a aprender Por qué es que debemos enamorarnos de Dios O sea, cómo no enamorarse de Dios, chicos O sea, el amor de Él es tan grande Y el punto número uno de este mensaje Es que Él te enamora día tras día Y si me acompaña en la primera de Juan cuatro días Por favor Saben Él nos amó primero ¿Quién puede decir aquí? Él me amó primero Dios me amó primero Y la Biblia dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en el que Él nos amó Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido Como sacrificio por el perdón de nuestros pecados Y el día 19 dice Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Chao Dios te amó primero En el momento en el que Él decidió Sacrificar a su Hijo Por ti Y por mí Él te demostró Que te ama con todo su corazón Y es increíble Leer la Biblia Y darse cuenta Lo importante que es el amor que Él tuvo por nosotros Solo imagínate Solo imagínate En el video decía Todo iba bien Pero algo pasó Me traicionaste Eso hizo Eso hicimos Traicionamos a Dios Imagínate Dios con un Hijo Como Jesús Nosotros leemos la Biblia Y nos podemos dar cuenta Que Jesús era un Hijo Ejemplar No cometió pecado Nunca le dio la espalda al Padre Siempre estuvo con Él Siempre Y aún Aunque tuvo miedo En un momento Él decidió Dar la vida Por nosotros Imagínense Ese Hijo Soñado Yo me imagino Por todos los padres Mi Hijo Soñado Jesús Y aún así Dios dio a su Hijo Soñado Por cada uno de nosotros Yo ese Hijo Que nunca lo iba a traicionar Por personas Que lo traicionamos Todos los días Él te amó primero Otro punto es de que Él nos atrae Con cuerdas de amor Si me pueden acompañar Oseas 11 Del 1 al 4 Y la Biblia dice Cuando Israel era niño Yo lo amé Y de Egipto Llamé a mi Hijo Pero cuanto más Lo llamaba Más se alejaba de mí Y ofrecía sacrificios A las imágenes de Baal Y quemaba incienso A ídolos Yo mismo le enseñé A Israel a caminar Llevándolo de la mano Pero no sabe Ni le importa Que fui yo Quien lo cuidó Atraje a Israel Con mis cuerdas De ternura y amor Quité el yugo De su cuello Y yo mismo Me incliné A alimentarlo Muchas veces Nosotros Ni siquiera Nos damos cuenta De lo que Dios Hace por nosotros Todos los días Imagínense Con el simple hecho De que ustedes Se levantan En la mañana A mí me da risa Porque Mi mamá Es amante De la naturaleza Entonces Siempre que vamos En el carro Ella se queda Pensando un minuto Y se queda Viendo la montaña Y me dice ¿No ves Qué lindo Lo que hace Dios? Imagínense Él es el Dios De todo el universo Y dice la Biblia Que Él creó La tierra Para que habitáramos En ella O sea Dios bien pudo Haber venido A hacer algo plano Todo feo Ahí Algo Sin gracia Vaya Para que habiten Pero no Él hizo cosas Hermosas Imagínense Los ríos Los árboles Las cataratas Todas Esas Cosas preciosas De la naturaleza Que Dios hace Y lo hizo Para que nosotros Viviéramos felices Para que pudiéramos Disfrutarlo Los animales Entonces Es increíble Lo que Dios Hace por nosotros Lo que Dios Hace por ti Y por mí Si leen el versículo Dice Pero por cuanto Más lo llamaba Más se alejaba De mí Dice Dios Pero no sabe Ni le importa No sabe Ni le importa Que fui yo Quien lo cuidó Dios nos habla fuerte Cuando yo estaba Haciendo este mensaje Dios me habló fuerte Y me dijo No saben Ni le importa Lo que yo hago Por ellos Todos los días Lo que hace Por mí Todos los días Dios es tan hermoso Y tan maravilloso Que nos deja Vivir Una y otra vez Y nos da Segundas Terceras Cuartas Quintas oportunidades Dios te ama Dios te ama Y te atrae Con cuerdas de amor Él no te condena Él no te dice Te vas a ir al infierno Él te atrae Con dulzura Te dice Kevin Te amo Eduardo Eduardo te amo Dios te ama El punto número dos Que quiero tocar esta noche Dice Dios quiere una relación contigo Y un futuro mejor Y un futuro mejor para ti Si me acompaña Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases Por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego De la opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Pues yo El Señor Tu Dios El Santo de Israel Tu Salvador Yo di a Egipto Como rescate Por tu libertad En tu lugar Dí a Etiopía Y a Seba Entregué a otros A cambio de ti Cambié la vida de ellos Por la tuya Porque eres muy precioso Para mí Recibes honra Y yo te amo No tengas miedo Porque yo estoy contigo ¿Quién puede decir Qué bello Es el Señor? Qué bello es el Señor Dile a la persona de la par Qué bello es el Señor Imagínense El Señor Quien te creó Quien creó El universo Quien creó Las estrellas El mundo La tierra En donde vivimos Ese Dios Quiere Una relación contigo Ese Dios Te dice Eres precioso Y recibes honra Ese Dios Todopoderoso Te dice Yo te amo ¿Quién puede dar Una ofrenda De palmas Por esto? Es increíble Dios nos ama Y mira Él A pesar de todo Él nos sigue diciendo Y nos sigue diciendo No temas Yo estaré contigo No temas Yo estaré contigo Aunque pases por el fuego No te quemarás Porque yo estaré contigo Aunque pases por las aguas No te ahogarás Porque yo estaré contigo El Señor está con nosotros En cada paso que damos El Señor nos enamora Todos los días Hablamos Requiere de dos personas Para que exista Un enamoramiento Dios te está enamorando Dios te ama Te lo dice Te lo demuestra Él está contigo En cada paso que das Él te habla Tu corazón Él te cuida Entonces nosotros ¿Qué debemos hacer? Búscalo De todo corazón Búscalo De todo corazón Jeremías 29 Del 11 al 13 Dice así Pues yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Dios quiere un futuro Bueno para nosotros Dios quiere Un futuro bueno Para nosotros Y Él conoce Lo que Él tiene Él conoce Sus planes Él conoce Tus sueños Él te conoce Más de lo que te imaginas Y Él quiere Un futuro bueno Para nosotros Pero muchas veces Nosotros No sabemos Lo que Dios quiere Para nosotros Y fallamos Y nos equivocamos Y caemos Y decimos No pero Es que este era Un buen plan Pero es porque No lo buscamos De todo corazón Dice la Biblia Búscame Y me encontrarás Búscame De todo corazón ¿Cómo puedes conocer Los planes De una persona Si no tienes Una relación Con esa persona Por ejemplo Mi mejor amiga Yo tengo una relación Con mi mejor amiga Yo la conozco Entonces yo sé Los planes Y los sueños Que ella tiene Yo sé que ella Quiere ser doctora Sé que quiere Formar una fundación Ayudar A las personas Y sé que ministerialmente Ella quiere Ser una pastora De alabanza Entonces Yo sé Los planes Que ella tiene Y ella Conoce mis sueños Dios Conoce tus sueños Dios Conoce tus planes Porque Dios Te conoce a ti Pero ¿Cuántos aquí Pueden decir Yo conozco a Dios Yo conozco Los planes Que Él tiene Para mí ¿Alguna vez Se han preguntado ¿Cuáles son los planes Que Dios tiene Para nosotros? Son inimaginables Mucho mejor Que lo que Nosotros pensamos Que es lo correcto Pero Para eso Debemos tener Una relación Con Dios Para enamorarte De Dios Debes tener Una relación Con Dios Y Alguien que pueda Venir y decirme Yo no quiero tener Una relación Con Dios Después de Todo lo que Hemos estado Viendo Para mí Se me hace Imposible No querer Tener una relación Con mi Dios El Dios Que me ama Tanto El Dios Que te ama Tanto Entonces Es increíble Lo que Dios Tiene para nosotros Planes para bien Y no para mal Para darnos Un futuro Y una esperanza Dios te quiere Dar un gran futuro Chavo Te quiere dar Esperanza En Él Él conoce Tu corazón Él conoce Nuestro corazón Y Vamos a ver Ahora El tercer punto ¿Qué implica Enamorarse De Dios? Porque Es hermoso Enamorarse De Dios Pero implica Algo Implica De nuestro tiempo De nuestro esfuerzo Porque Él sacrificó A su hijo Y Él te espera Todos los días Él está haciendo Su parte Él te ama Si ustedes Leen la Biblia Hay No sé cuántos Versículos Que dicen Yo te amo Y Él te atrae Con cuerdas De amor Pero Esta noche Vamos a Entender Lo que implica Enamorarse De Dios Y el primer punto Es Ponlo Como un sello En tu corazón Dile a la persona De la par Ponlo Como un sello En tu corazón Si me acompañan A cantar Es 8-6 Y la Biblia dice Dios te está diciendo Ponme como un sello Sobre tu corazón Como un sello Sobre tu brazo Pues el amor Es tan fuerte Como la muerte Y sus celos Tan duraderos Como la tumba El amor Destella Como el fuego Con la llama Más intensa Al principio Del mensaje Hablamos de que Muchos piensan Que enamorarse Es algo pasajero Es algo Que se va Disminuyendo Con el tiempo A pasar De los años Los obstáculos Las subidas Y las bajadas Las personas Se desenamoran Pero Aquí Dios Nos dice Ponme como un sello En tu corazón Saben Hace poco Yo estaba viendo Algo que Ahorita Veo bastante Que se llaman Doramas Son Series Coreanas Para los que No sabían Que es un Dorama El punto Es de que Es algo Bien cursi ¿Verdad? Así que Ya saben El punto Es de que Está este chavo Este chino Bueno perdón Coreano Está este coreano Y está La chava Coreana Obviamente Y están Platicando Entonces En ese momento Estaba trabajando Entonces Él le dice A ella Que Que en ese momento No puede estar Pensando en ella Porque si piensa En ella Se va a distraer Entonces La chava Bien triste Le dice ¿Pero por qué Eso es tan malo? Entonces Él la queda viendo Y le dice Pero no te preocupes Le dice Cada sílaba De tu nombre Está tatuado En mi corazón ¿Escucharon chavos? Ok Cada sílaba De tu nombre Le dijo Está tatuado En mi corazón Y eso significa Que no puedo pasar Ni un segundo Sin estar contigo Porque Esto es permanente Entonces ¿A qué vengo? Imagínense Si un chino Dice eso Ok Y si un coreano Dice eso Eso es exactamente Lo que quiere Dios Un tatuaje En este caso Es un sello Pero en otra versión Dice Ponme como un tatuaje En tu corazón Un tatuaje Es permanente Y si Intentas quitártelo Te va a doler Bastante No es que yo sepa ¿Verdad? Pero Un tatuaje Es permanente Ok Entonces Si Dios te dice Ponme como un sello En tu corazón Significa que Tu amor por Dios Tiene que ser permanente Tu amor por Dios Tiene que ser duradero Tiene que durar Al pasar de los años Al pasar de los tiempos De los obstáculos De las dificultades De las subidas Y las bajadas Dios quiere que Tu amor Por Él Sea permanente Dios quiere que Tu amor Por Dios Sea permanente Quiere que Estés Enamorado de Él Dice El amor destella Como el fuego Con la llama Más intensa Una llama Que no se apaga Chavo Una llama Intensa Es apasionada Dios quiere Chavos Apasionados Por Él Dios quiere Chavos Enamorados De Dios Tan duraderos Como la tumba El amor de Dios Es tan fuerte Como la muerte Saben Yo estaba leyendo Este versículo Y es bien chistoso Porque Saben Dios Es un Dios celoso Dios Es un Dios celoso Que increíble El Dios De los cielos Te cela Nos cela Y es interesante Porque A mí me gustan Los celos Bueno Yo soy celosa Es la verdad Yo soy celosa Pero es porque Para mí Los celos Yo los asocio Con Una persona Que te importa Porque yo no quiero Ver a esa persona Con nadie más ¿Verdad? Sigo un poco Obsesivo ¿Verdad? Pero Pero así es Son los celos De Dios 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 te cela Dios te ama Con un amor Intenso Dios no quiere Verte con Alguien más A mí me impactó Mucho ese video Cuando dijo Me traicionaste Porque ¿Quién aquí Ha sido traicionado Alguna vez? ¿Quién aquí Puede decir Yo he sido traicionado? ¿Cómo se siente? El corazón Se te rompe Y Ya no hay por qué Vivir Bueno Imagínense Yo estaba Viendo ese video Y yo dije Señor ¿Cómo te has de sentir Tú cuando te Traicionamos? ¿Cómo te has de sentir Tú cuando te Traicionamos? ¿Se imaginan El corazón De Dios Rompiéndose Cada vez Que uno de nosotros Lo traicionamos? Cada vez Que uno de nosotros Lo ignoramos O le damos La espalda ¿Se imaginan Qué fuerte? Porque Dios Dios nos ama Intensamente Dios te ama Intensamente Y ya para terminar Debemos estar Enamorados De Dios Y nuestro amor Por Dios Debe ser Como un perfume A sus pies Y Yo me imagino Que la mayoría Se sabe Esta historia Pero igual Se la voy a contar Si me acompañan A Lucas 7 Del 36 Al 40 Y luego Vamos a leer Del 44 Al 48 Y la Biblia Dice así Uno de los fariseos Invitó a Jesús A comer Así que fue A la casa Del fariseo Y se sentó A la mesa Ahora bien Vivía en aquel pueblo Una mujer Que tenía fama De pecadora Cuando ella se enteró De que Jesús Estaba comiendo En casa del fariseo Se presentó Con un frasco De alabastro Lleno de perfume Llorando Se arrojó A los pies de Jesús De manera Que se los bañaba En lágrimas Luego se los secó Con los cabellos También se los besaba Y se los ungía Con el perfume Al ver esto El fariseo Que lo había invitado Dijo para sí Si este hombre Fuera profeta Sabría quién es La que lo está tocando Y qué clase de mujer es Una pecadora Entonces Jesús Le dijo De manera De respuesta Simón Tengo algo Que decirte Él le dijo Dime maestro Luego se volvió La mujer En el 44 Luego se volvió La mujer Y le dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa No me diste agua Para los pies Pero ella me ha bañado Los pies en lágrimas Y me los ha secado Con sus cabellos Tú no me besaste Pero ella Desde que entré No ha dejado De besarme los pies Tú no me ungiste La cabeza Con aceite Pero ella me ungió Los pies con perfume Por eso te digo Si ella ha amado mucho Es porque muchos pecados Le han sido perdonados Pero a quien poco Se le perdona Poco ama Entonces le dijo Jesús a ella Tus pecados Quedan perdonados ¿Quién puede decir Amén a esto? El Señor es así Imagínense Yo tengo una pregunta Para ustedes ¿Qué ha hecho Dios Por ti? Quiero que te pongas A pensar ¿Qué ha hecho Dios Por ti? ¿Cambió tu vida? ¿Te dio un nuevo nombre? ¿Qué ha hecho Dios Por ti, chavo? Yo me pongo a pensar En esta mujer Y es increíble Ella sabía Lo que Dios Había hecho por ella Ella estaba segura De quién era Jesús Y lo amaba tanto Que no le importó Tirarse al piso A llorar por Dios No le importó Que la criticaran Que la vieran Como pecadora Que supieran Que era una pecadora No le importó Lo que las personas Dijeran de ella Ella Sabía Quién era Jesús Ella sabía Lo que Dios Había hecho por ella Tú sabes Lo que Dios Ha hecho por ti ¿Estás seguro De lo que Dios Ha hecho por ti? Y viene una pregunta Más fuerte ¿Qué estás dispuesto A hacer por Dios? Esta noche ¿Qué estás dispuesto A hacer por Dios? Porque Enamorarse De Dios Con todo tu corazón Requiere tiempo Requiere Tener una relación Con Dios Requiere Demostrarle Todos los días Que lo amas Requiere Que él No solo que él Te conozca Sino que tú Conozcas A Dios Entonces ¿Qué estás dispuesto A hacer tú Por Dios Esta noche? ¿Qué estás dispuesto A hacer por Dios? Y si puede pasar El ministerio Alabanza Please Yo quiero que cierren Sus ojos Un momento Yo quiero que ustedes Ahí con sus ojos Cerrados Piensen En qué es Enamorarse De Dios En lo que Dios Ha hecho Por tu vida En lo que Dios Quiere hacer Con tu vida El futuro Y la esperanza Que él quiere darte Y el amor Tan grande Que él tiene Por ti Porque enamorarte De Dios Es lo que Sobrepasa Toda barrera Es que piensas En Dios Por sobre Todas las cosas Es que Él tenga La exclusividad De tu corazón Es el hecho De que sea Lo que sea Que hagas Pienses En cómo Se sentiría Dios Cuando lo estás Haciendo Es el hecho De que te duela Traicionarlo Que te duela Herir a Dios Herir su corazón Y que estés Dispuesto A dar tu vida Por Dios A entregar Tus sueños Tus anhelos A enamorarte De Dios Saben Dios es increíble Y Dios te ama Tanto Te ama Tanto Que justo ahora El Dios De los cielos Del universo Está esperando En tu cuarto Que tú llegues A hablar con él Está esperando Todos los días Que aunque sea Le digas Hola El Dios De todo Te ama Tanto Que te acompaña En cada paso Que vas Que está contigo Que te cubre Que te cuida Es increíble El amor De Dios ¿Cómo no enamorarse De Dios?